Vi varias cosas horribles en mi recorrido, pero la criatura de aspecto gremlin que atormenta a una mujer viva es lo que más me preocupa. Hay una mujer que está en una cama. Puedes ver los brazos que vienen del techo. Son más largos que el promedio. Y la mano está entrando en la cabeza de esta persona. Algo sobre la expresión facial de la mujer. Quería que estuviera dormida. Así que una cara dormida. El cabello hacia atrás creo que está dividido en el medio. Amy, esto es lo que viste. Sí. Tenemos un gran problema. La pregunta es, ¿podemos sacar esto para que ustedes dos puedan vivir en paz o es hora de empacar y salir de aquí? Para esa respuesta les daré la palabra a Amy. Este es un gran problema, pero podrán hacerlo. Creo que sería mejor traer una medium. Tal vez pueda sacarlo de aquí o borrarlo completamente. Está aterrorizado de ser borrado porque dejará de existir. Creo que si ustedes tienen esa intención, incluso puede retroceder lo que está haciendo en este momento. Sabiendo que voy a salir de aquí. Alguien más está entrando. Y será algo bueno para todos ustedes. Estaba aterrorizada por impactante que sea. Es en realidad una muy buena noticia porque es derrotable. Y estoy feliz. Una vez que nos sacamos de esto, ¿la salud mejorará? Sí. Todos se sentirán mejor y con la mente más clara. ¿Qué pasa con la tierra enojada? Me asusté por eso, pero creo que estaría bien ahora que son conscientes de ello. Eso es algo bueno. Sí. La otra cosa que quiero mencionar es el asesoramiento. Ambas lo necesitan para ustedes mismas. Creo que hay cosas de las que cada una necesita deshacerse. Y creo que ustedes necesitan asesoramiento juntas. Necesitan aprender a hablar el idioma de la otra. También necesitan enterrar un poco de p*** para seguir existiendo. Pueden, no sé, tal vez tener una buena relación feliz funcional. He estado deseando la terapia personal, ¿verdad? Que murieron mis abuelos. Y me encantaría estar en consejería o terapia porque ya no tengo a mi abuela. ¿Y quieres a tu mamá? Sí. ¿Jennifer, seguirás el consejo de Amy? Por supuesto. De acuerdo. Bien. Estoy profundamente agradecida por la información que ha surgido y qué hacer al respecto. Estoy muy feliz de que realmente podamos hacer algo. Es un alivio. Estoy muy contenta de que hayamos podido encontrar una solución para Jennifer y Paige. Creo que si contactan a un médium para deshacerse del Gremlin y comenzar a recibir asesoramiento, estarán en camino de encontrar la paz y la felicidad que se merecen. Hola chicos, hora de la actualización. Encontré a una médium muy dulce que me refirió a su equipo. Entraron y revisaron minuciosamente, encontraron todo y todo se ha ido. No saben lo emocionada que estoy. Para Paige y para mí, el futuro se ve muy bien. Y no exagero cuando digo que no podría estar más agradecida. Gracias chicos. Gracias.